Y yo los continúo bendiciendo. ¡Alabanza! ¿Están contentos de estar en la casa del Señor? ¡Oh, sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! Estoy contento de estar en la casa del Señor. ¡Alabanza! En el perspectivo, a ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros en este día. ¡Aleluya! Porque el Señor tiene algo nuevo para nosotros todos los días de nuestra vida. ¡Sí, Señor! Yo estaba diciendo, ¡Wow! Tengo un especial... ¿Qué será lo que voy a hacer? Y yo le dije, Señor, pues, está en tu mano, tú dirígeme. No sabía si cantar, no sabía si darlo en testimonio o traerle una parte de la palabra. Y yo le digo, bueno, Señor, pues, voy a darlo. Voy a dar un pequeño testimonio, voy a leer la palabra y le voy a librar los oídos de mi cálculo. ¡Alabanza! ¡Aleluya! Porque yo le canto al Señor, pero no tengo una voz muy bonita y no quiero que se huyenten. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Pero yo estaba pensando y yo le digo, el Señor es bueno. Y hay que compartir testimonio siempre con la congregación y con las personas para que vean qué es lo que está haciendo el Señor, que todavía el Señor es un Dios vivo. Un Dios que hace milagros. Un Dios que escucha las peticiones. ¡Aleluya! Yo estoy bien agradecido porque hace un par de meses atrás yo tuve la oportunidad de ir a Florida a hacer un trabajo. No solamente un trabajo secular y la inspeccionar en una estación, pero el Señor me dio la oportunidad de llevarle palabra a mi cuñal y a mi hermano allá en Florida. Y no sé si se lo había dicho o no, pero el hermano mío terminó aceptando al Señor. Y se mudó para Massachusetts. Está en Massachusetts ahora y para la gloria y la honra del Señor está asistiendo a la iglesia fielmente. Está en lo que le decimos su primer amor. Está metiéndose a la palabra, orando tres o cuatro días al Señor. Gracias al Señor, gracias al Señor, y gracias al Señor porque oye las peticiones, porque eso es lo que estamos, mi esposa y yo, uniéndonos en oración para que el Señor traiga a nuestra familia. Porque si sumamos entre las dos familias, nosotros somos once en total. Ocho de su parte y tres en mi parte. Y poco a poco el Señor lo ha traído todo a la iglesia. Ya gracias a Dios lo que nos faltan son tres, de los once, y estamos todos sirviendo al Señor. Y eso es lo que pasa cuando uno se une con una persona y sigue orando fielmente, pidiéndole al Señor, intercediendo los unos a los otros. El Señor siempre escucha las oraciones. Y por eso nosotros tenemos que seguir orando, tenemos que seguir pidiéndole al Señor por nuestra familia que restaure los hogares y unirnos los unos a los otros con las peticiones. Porque solamente donde dos se pongan de acuerdo y se lo pidan al Padre, en el nombre de su Hijo Jesús será hecho. Y nosotros estamos viendo eso, el Señor le está haciendo, le está cumpliendo. Y no al tiempo de nosotros, pero al tiempo de él. Y eso es todo lo que nosotros podemos hacer. Seguir pidiéndole y esperar confiadamente y con fe que eso será hecho. Yo sé que los otros tres van a llegar. Van a llegar y van a estar todos sirviéndole al Señor. Aleluya. Y la porción de la palabra que le quiero traer, estaba leyendo la palabra esta mañana y se encuentra en Colosenses capítulo 3. Igual es el capítulo completo. Aleluya. Que cuando todos lo tengan, digan amén y se ponen todos de pie para leer la palabra. En Colosenses capítulo 3. Aquí esta palabra lo que se trata es lo que los cristianos deberían hacer. ¿Cómo? Regla para una vida santa. Yo digo, pues, eso fue lo que me ha dado el Señor para cada uno de nosotros, porque yo lo acepto para mí primero y después lo comparto con mis hermanos. Y si seguimos estas reglas, pues vamos a seguir en ese camino viviendo rectamente como el Señor quiere que nosotros hagamos. Aleluya. ¿Lo tienen todo? En Colosenses capítulo 3. Aleluya. Gloria a tu santo nombre, Señor. Y alabamos y glorificamos tu santo nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, la palabra de Dios se ve así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la vida en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hacer morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones, desordenadas, malos, deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando viváis en ella. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestras de vuestra boca. Aleluya. Voy a parar ahí un momentito. ¿Cómo dice la palabra? Ya nosotros, en otro tiempo, estábamos ya en la fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. El Señor ya nos sacó de eso. Pero a veces todavía, el Señor tiene que bregar con nosotros en la ira, en el enojo, en la malicia, en la blasfemia. Palabras deshonestras desde vuestras bocas. Porque por ahí es que te coge el enemigo. El enemigo te trata de quitar el gozo, te trata de quitar la paciencia y pones mente, porque te hay que acordarse, no es la persona, es lo que está detrás de esa persona que es el enemigo. A veces usan las personas para quitarnos la paz y el gozo y nosotros nos enojamos. Amén. Ayer nosotros mismos tuvimos una experiencia, estábamos en una tienda comprándole un traje a mi hija y la señora que nos estaba atendiendo estaba de una manera bien fecundante. Dice, ¿para cuándo necesita el traje? Nosotros para la semana que viene. Dice, ¿ahora que tú lo vienes a comprar? Pero si lo que me hace falta es un solo día y yo descanso los otros cinco, nos va a estar los siete, diez metros de una tienda buscando traje. Pero si nos hubieran dejado llevar por eso, ya nos estábamos enojando, que venía la ira, el enojo. Por ahí se infiltra el enemigo, pero no nos dejamos. Nosotros vamos a seguir, vamos a seguir buscando. La esposa mía ahí en la iglesia nos encontramos con las hermanas Felicianos y en la tienda mi esposa le decía, vamos a hacer un clamor bien rapidito por esta señora porque nos está sacando fuera de concentración. Pero tenemos que siempre estar ahí, si vemos que el enemigo quiere atacarlo, atacarlo a él antes que él no ataque a nosotros. Si no, yo te conozco, yo te reprendo y te echo fuera, no voy a dejar que tú me lleves el gozo. No voy a enojarme o dejarme que la ira me sobrelleve. Aleluya. Estas son buenas instrucciones para un cristiano, cómo vivir una vida santa. Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer para continuar este camino, que es un camino largo, pero al final tendremos nuestra recompensa. Aleluya. Aleluya. El conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni esquita, ciego ni libre, sino que Cristo es el todo y en todas. Y se vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansadumbre y de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a las que así mismo fuiste llamado en un solo cuerpo y ser agradecidos, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, en toda sabiduría, cantando con gracias, en vuestros corazones al Señor, con salmos y himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea la palabra, o de hecho, hazlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Vamos a dejarlo ahí. Y como dice, todo lo que hagamos, vamos a hacerlo en el nombre de Jesús. Con eso los dejo. Aleluya, que Dios me los bendiga. Amén.